En esto se levantó un doctor de la ley y dijo para tentarle, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Él contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Este le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Has respondido bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces tomando la palabra dijo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que después de despojarle y cubrirle de heridas, se marcharon, dejándolo apenas con vida. Bajaba por aquel camino un sacerdote, que viéndole pasó de largo. Asimismo un levita que pasaba por aquel sitio, lo vio, y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, llegó hasta él, y al verle se llenó de compasión. Se acercó, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Y montándole sobre su propia cabalgadura, lo condujo al mesón, y cuidó de él. Al día siguiente, tomando dos denarios, se los vio al mesonero y le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le contestó, el que tuvo misericordia de él, y Jesús le dijo, Anda, y haz tú lo mismo.